ex comandante de policía de bogotá se declaró en oposición a gustavo petro invitó a marchar en contra del gobierno se trata del general retirado eliezer camacho quien dejó el cargo el 19 de agosto de 2022 por razones forzosas ante el nombramiento del general henry sanabria como director de la institución en un vídeo difundido en las redes sociales eliezer camacho el ex comandante de la policía de bogotá declaró su posición al gobierno del presidente de la república gustavo petro y se unió a la movilización que se llevará a cabo en el país el martes 20 de junio en contra de las reformas del ejecutivo denominada marcha de la mayoría camacho quien rigió los destinos de la fuerza policial en la capital entre el 4 de junio de 2021 y el 19 de agosto de 2022 dio a conocer los motivos por los que saldrá a marchar en contra de las políticas promovidas por el mandatario invito a este próximo 20 de junio a toda la reserva policial para acompañar a nuestros conciudadanos a participar en la marcha de la mayoría como muestra de amor patrio y para expresar pública y pacíficamente la voz de protesta contra el gobierno nacional de conformidad por la forma en que se está desestabilizando el país dijo camacho en su pronunciamiento el oficial retirado invitó a concentrarse en el parque nacional que es uno de los puntos de inicio en bogotá de esta manifestación impulsada por los partidos de oposición como el centro democrático porque saldrán a marchar en contra del gobierno de gustavo petro entre los motivos que han indicado los organizadores de esta jornada se destaca rechazo a las reformas pensional laboral y de salud que se debaten en el congreso de la república además de sentar un precedente en la defensa de las instituciones como la fiscalía general de la nación la procuraduría la fuerza pública y las cortes lo anterior tras el escándalo que se ha suscitado en torno a las jefes de gabinete laura sarabia y el saliente embajador de colombia en venezuela armando benedetti que habría dejado al descubierto interceptaciones ilegales y grandes dudas acerca de la fuente de financiación de la campaña petro presidente en 2022 a su vez también marcharán el respaldo la libertad de prensa por los últimos comentarios hechos por el mandatario quien ha señalado a medios de comunicación por su labor y también quieren hacerse contar en las calles en contraposición a la movilización del 7 de junio del 2023 convocada por el jefe de estado en favor de las mencionadas reformas eliezer camacho uno de los perjudicados por decisiones de petro el oficial retirado fue uno de los perjudicados con la barrida que se hizo en la cúpula de la policía pues tanto el nombramiento del mayor general henry sanabria como director de la institución quien tenía menor trayectoria que el comandante del amebo camacho pasó a retiro forzoso pese a tener 32 años de carrera el junto otros 21 generales más dejaron de pertenecer a la fuerza pública en el que es considerado el remesón más grande de la historia de la entidad policial en el caso de camacho los estatutos de la policía indican que no puede haber nadie más antiguo que el director y el subdirector por lo que tuvo que dar un paso al costado y dejar su cargo hoy desde la reserva activa quisiera enviarles este saludo pero también manifestarles que en lo que puede apoyar la gestión de la policía nacional estamos para eso ya sea en temas laborales o temas personales pero lo más importante es que sigamos trabajando por esta institución tan importante para la democracia en nuestro país dijo en su intervención camacho en su paso por la policía metropolitana de bogotá tomó la batuta dejada por el general óscar antonio gómez heredia hoy secretario de seguridad de la capital en ese entonces designado por el comandante jorge luis vargas otro de los perjudicados por petro pues también tuvo que retirarse a la fuerza